Avanzamos, se llama Moctezuma y esto dice así Por los caminos de la sierra, voy a invitarte yo morena A que conozcas el lugar, voy a ayudarte a hacer maletas A que conozcas esas tierras, verás que vas a disfrutar Voy a llevarte a Moctezuma, donde sonríe la fortuna Es el lugar donde nací, con las veras noches de luna De las que no ha visto ninguna, como la que vienes aquí Daremos un paseo al llano, que queda arriba del malpay Voy a llevarte de la mano, en calle Chico es caminando La llora en este y el minato, a este barrio de infalidad La virgen patrona del pueblo, seguro que te hará volver Porque si vienes en febrero, estás planeando que en enero Vas a volver a fibreriar Voy a llevarte a Moctezuma, donde sonríe la fortuna Es el lugar donde nací, con las veras noches de luna Verás que no ha visto ninguna, como la que verás aquí Daremos un paseo al llano, que queda arriba del malpay Voy a llevarte de la mano, en calle Chico es caminando Y ahora regresa el minato, a este barrio de infalidad Oque si vienes ahí en si, vine en el mar La luz en este barrio de infalidad Oque no se vienes ahí en el mar Si vienes así fuera no se vienes ahí en el mar Oque si vienes ahí en el mar Voy a llevarte de la mañana Oque no se vienes ahí en el mar Oque no lo menos lly me parellas Yo vienes aquí solo la mitad